Juan López de Uralde ha decidido atajar y erradicar todas las granjas peleteras y para ello ha llevado a cabo una enmienda que ha presentado sobre la nueva ley de protección animal. Se trata de una iniciativa a la que también se ha unido una fundación animalista para trabajar junto a este político y diputado de Unidas Podemos y en particular de la sección animalista de esta formación de Alianza Verde. Se trata de una iniciativa que han anunciado durante este fin de semana unos días recientes y es que necesitan o creen necesario erradicar las granjas peleteras que se encuentran repartidas por toda España. En particular ponen el foco en Galicia ya que es el territorio donde más establecimientos de este tipo se encuentran. Se trata de unos establecimientos y unas granjas que se dedican a la cría de animales para después utilizar sus pieles para comercializar con ellas por ejemplo para crear abrigos o distintos bolsos o otro tipo de productos. Por este motivo desde Alianza Verde están tomando medidas para evitar que se lleven a cabo estas prácticas que pueden suponer y que de hecho suponen un maltrato para los animales. Además también ha querido criticar y ha denunciado la situación que ha llevado a cabo el Partido Socialista quienes han presentado una enmienda para excluir a la caza de esta nueva normativa de la ley de protección animal para que puedan utilizar los perros de caza en distintas actividades cinegéticas como las realas a pesar de que con estas actividades y estas prácticas pueden sufrir distintos maltratos y distintas heridas. Por este motivo Juan López Duralde no ha querido quedarse de brazos cruzados y está tomando medidas para proteger a los animales.